La presión geopolítica ha aumentado en Asia tras la visita que realizó Nancy Pelosi a Taiwán. Debido a esto, las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China se han agudizado en los últimos días, lo que ha generado incertidumbre en el mundo sobre una posible tercera guerra mundial. El clima político que se vive por cuenta de la gira que está haciendo la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el continente asiático ya empieza a tener consecuencias que podría llegar a desatar, lo que he señalado como el conflicto más peligroso del mundo. Para entender la situación, que si bien no es menor porque afectaría al mundo entero, es importante tener en cuenta algunos puntos clave que permitan dar claridad al conflicto entre China y Taiwán que lleva muchos años vigente. La República Popular China y Taiwán se reivindican como la auténtica China y sus diferencias siguen siendo una fuerte inestabilidad política para el mundo, es decir, las dos se referían como la auténtica China. Todo empezó en 1912 con la Revolución Qinghai. Mientras Taiwán estaba bajo el dominio de Japón, el triunfo de los nacionalistas del partido Kuomintang, el KMT, el cadete liderado por Chiang Kai-shek, le puso fin a la China imperial y proclamó la República. Entre 1927 y 1949, China se encontraba en medio de una guerra civil. Por un lado, los republicanos nacionalistas del Kuomintang, en cabeza de Chiang Kai-shek, y por el otro, los comunistas chinos liderados por Mao Zedong. La guerra tuvo como resultado la victoria de los comunistas. De ese modo, Mao Zedong declara la República Popular China. Entonces, ¿qué pasó con Taiwán? Antes de ser derrotados, la isla pertenecía a Japón, que la había tomado de China unos 50 años antes. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, la República de China vuelve a tomar el control de Taiwán. Las cosas empezaron a elverse tensas, pues cuando el Kuomintang perdió la guerra civil, nacionalistas chinos se fueron con Kai-shek hasta Taiwán para establecer allí un nuevo gobierno, según ellos independiente al de China continental que los comunistas acababan de establecer. Entonces, ¿qué puede pasar? Luego de varios intérvalos, ambos lugares han buscado proclamarse como la única República China. Sin embargo, ante la mayoría de los ojos del mundo, Taiwán le pertenece a República Popular de China. Desde ese entonces nunca se ha firmado un tratado de paz. Taipei, capital de Taiwán, ha buscado la forma de impulsar la opción de un referéndum de independencia. Sin embargo, Pekín bajo la ley antes de cesión de 2005 podría hacer uso de la fuerza legítima si Taiwán se declara independiente. De alguna manera, China es reconocida como la continental comunista y Taiwán como la capitalista. Por su parte, China ha insistido en romper lazos con otros gobiernos aliados si estos llegasen a reconocer la soberanía de la isla, pues de alguna manera empezaría la guerra para recuperar el poder de Taiwán. En ese orden de ideas, la visita de Pelosi incrementó la tensión entre ambos lugares, por lo que las alertas se han encendido en las diferentes organizaciones a nivel mundial, pues de declararse guerra se desataría un caos global. Taiwán es líder en producción tecnológica, el primero en Asia en legalizar el matrimonio igualitario. Su sistema sanitario es considerado como el mejor del mundo. En relaciones diplomáticas, cuenta con menos de 15 aliados oficiales a nivel mundial que reconocen su soberanía. Ha ido trazando alianzas con potencias cada vez más fuertes, con potencias como Estados Unidos, Japón e India. No tiene relaciones con Pekín.